Y llegó el terror Otra especie de más El jefe de los éxitos El invasor mayor Un día del galáctico Que rica y un gol Guitarra Para que la voces Los minipasores Jonathan y Kevin Los hermanos castellanos Ryan Queens y un yo Sabor Y el organismo Estás escuchando al grupo Para que lo estreme Sonido del mío De Jefe y Martín Los hermanos castellanos Ayantelos De Jefe y Martín De Jefe y Martín Más 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 Y este es el sabor Sabor Y esto se va Hasta San Juanito Tejaluca Arianna Tisco Arianna Tisco Ya de Winners Y de Internacional Mía Castellanos Sabor Para que lo bailen, el profesor mayor Y su esposa, Elisabel, Ayán Yucho Báilale, la mente maestra, Chetos Morales Ayán Yucho, Jessy Ayán Yucho, Jessy